Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Contaminación del aire. Un día nos toca hacer el tema sobre la contaminación del agua. Vamos a ver cómo se contamina el agua. Pero primero vamos a empezar, como siempre, con nuestras actividades diarias, que son el valor del mes, amistad. Frase, quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. Confesión de fe sobre toda cosa guardada. Guardo mi corazón porque de él sale la vida. ¿Dónde dice eso? Proverbios 4.23. Amén. Muy bien, como te decía, vamos a hacer la contaminación del agua. El agua es vida. Es uno de los recursos vitales. ¿Sí? Vitales. Más importantes, ¿sí? Que tenemos. No solamente nosotros dependemos del agua para vivir, ¿no? Ya sabemos, las plantas, los animales. Y todos, ¿sí? Nosotros dependemos de ellos del agua para vivir, ¿sí? Si bien la mayor parte del planeta está cubierta de agua, solo una pequeña cantidad está disponible para el consumo humano. No, porque tenemos agua en el mar que es salada, ¿sí? Entonces, tiene que ser, te llevar un tratamiento para que sea de consumo humano, ¿no es cierto? Tú has ido al mar, has cubierto el agua salada, ¿no? Ajá. Dice acá, como te decía, el agua del mar es salada, ¿sí? Y contiene sustancias que no son buenas para nuestra salud también. El agua enfrenta otro grave problema, ¿sí? Que es que la contaminación. La contaminación, ¿ves? Vemos, mire ese perrito, cómo refresca su... Tiene mucha sed. Él también busca agüita, ¿no es cierto? Todos dependemos entonces del agua, pero mucha agua ya está contaminada en nuestro planeta. Causas de la contaminación del agua. Sí, vamos a ver algunas causas de la contaminación del agua. Tenemos las aguas sucias, ¿sí? A ver, ¿dónde crees que va? Nosotros cuando lavamos nuestra ropa, nuestros servicios, cuando ocupamos el baño, nuestros domicilios, ¿a dónde crees que va esa agüita? Esa agua sucia, agua servida se le llama, ¿no? Se van a los desagües, profesor. ¿Y esos desagües a dónde van? Muchas veces, sí, esos desagües desembocan en los ríos. Y esos ríos ya sabemos que van hacia dónde? Hacia el mar. ¿Sí? Sabemos que van hacia el mar, profesora. Miren acá, aguas muy contaminadas, negras, hasta olorosas, porque son aguas hervidas. ¿No? Tú sabes cuando un buzón explota, sobre todo en tiempo de vivir en Arequipa, muchos buzones explotan. Y cuando pasa el carro, hay olores muy fuertes, ¿no? Y desagradables. ¿Sí? Las aguas sucias, entonces, que proceden de nuestras cocinas y baños, ¿no es cierto? Llegan a un sistema de desagües. Estos son los desagües de la ciudad. ¿Sí? ¿A dónde va? A los ríos, también a las lagunas y a los mares, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, ¿qué pasa, entonces, cuando llegan a un río? Dicen que, antiguamente, el río Chili tenía especies, ¿sí?, que vivían ahí, ¿no? Había pececitos, había camarones. Ahora no hay nada, ¿no? Parece un río de barro, muy oscuro incluso. Muy sucio porque los desagües están desembocando en el río Chili y esa agua llega hasta el mar. Sí, las lagunas también. Muchas veces ahí mueren las especies que viven, como te digo, ¿no? Los pejerreis, ¿sí? Y los mares, ya para qué decir que es donde va todo el desagüe. Los ríos, ¿sí?, que están contaminados. ¿Qué también contamina el agua, profesora? Los residuos de las industrias y compuestos químicos. Químicos, ¿sí? Tenemos muchas fábricas, ¿sí?, que usan compuestos químicos, ¿sí?, que utilizan para producir plásticos, perfumes, insecticidas, colorantes. Y se vierten de forma indiscriminada. Miren acá, ese color de agua, ¿sí? Muchas veces se vierten, como ya sabemos, a nuestros desagües o a nuestros ríos. Observan ya este pequeño río o vertiente de agua ya está súper contaminada. Miren, ese color, ¿sí?, está lleno, ¿sí?, de compuestos químicos. Ya no debe vivir ningún tipo de especie, ¿sí?, en este vertiente de agua. ¿Qué más? ¿Qué también contamina el agua, profesora? Los fertilizantes y los pesticidas, ¿sí? A ver, observa, ¿qué está haciendo ese hombre? ¿Sí?, está usando pesticidas en su campo de cultivo, ¿sí? Esto se da en el área de la agricultura, ¿sí? Y dice que, miren, acá está pasando también una vertiente de agua, una pequeña sequía, que también debe terminar en un río, ¿no? Se filtra, que está muy cerca, miren, y contamina también las aguas subterráneas. ¿Sabes que tenemos aguas subterráneas, no? La tierra, el suelo absorbe esos compuestos químicos y se va al agua subterráneas y la contamina también. Esa es otra forma de contaminación, ¿sí?, que tenemos. ¿Para qué ya decir la basura que tiramos, sí?, a los ríos. A ver, mira, este es un río de basura, ¿sí? Y ahí tenemos, ahí botamos a veces las latas, bolsas, paquetes de golosinas, hasta zapatos que ya no usamos, ropa. Todo, ¿no es cierto?, como un basural. Ya tenemos nuestros ríos totalmente contaminados, ¿sí? Entonces, ¿qué más, profesora? Tenemos las aguas con desechos, ¿sí? Nuevamente, las aguas con desechos de necesidades humanas de animales. Nuevamente, podemos mencionar las aguas que ya hemos mencionado al inicio, ¿sí?, que se mocan muchas veces en los ríos, ¿no es cierto? Entonces, las aguas con desechos de las necesidades humanas. También, ¿cómo se sigue contaminando el agua, profesora? Con pinturas, petróleo y aceite de cabo. Son bastante contaminantes. Ya ha habido en nuestro planeta, ¿sí?, ha habido, ¿no es cierto?, este tipo de accidentes, ¿sí?, donde en el mar se ha derramado petróleo o algún tipo de combustible. Y, miren acá, este es un mar, miren el color. ¿Y qué crees que ha pasado? Han muerto muchas especies marinas, ¿sí?, y ha sido muy difícil, ¿sí?, descontaminar el mar. No se ha podido al final. Siempre han quedado residuos que son veneno, ¿sí?, para las especies marinas, que lamentablemente han muerto. Y esas especies ya no se pueden, ya no pueden consumir el hombre, porque están contaminadas con sustancias tóxicas. Y no se puede, ¿sí?, muchas veces hay que tener cuidado, ¿no?, no se puede ver una vida marina en este tipo de agua contaminada, totalmente, ¿correcto? Pero, entonces, eso causa bastante contaminación, ¿sí?, ¿qué más?, efectos de la contaminación del agua, ¿sí? Y, efectos de la contaminación del agua. Dice, En lugares que no cuentan con servicios de agua, por ejemplo, hay zonas donde no hay servicios de agua potable. Entonces, ¿los niños qué hacen? Van a bañarse a los ríos, a los riachuelitos, a los pequeños arroyos. Pero, miren, este niño, no sabemos si está nadando, ¿sí?, en un pequeño riachuelo, un pequeño río, o es un basural. Apenas se le puede ver, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Este niño debe vivir en una zona donde no tienen agua potable, no tienen duchas. Y nosotros que hemos ido muchas veces a la piscina, ¿recuerdas?, a hacer educación física. Y cuando nadamos, ¿qué pasa?, a veces, ¿no?, nos tomamos a veces sorbitos de agua sin querer. Pero, imagínate este niño, si de casualidad o por acción, se tome un sorbo de esta agua inundada de basura. ¿Qué más tendrá disuelto en el lago? Porque estamos viendo lo de encima, ¿no?, el basural. A ver, vamos a leer. Entonces, en lugares que no cuentan con el servicio de agua y desagüe, el agua no está tratada adecuadamente, por lo que la población es dispuesta a enfermarse como el cólera o fiebre tulfida. Hay mucha gente que no tiene agua en zonas muy lejanas y pulizan muchas veces las aguas que están cerca a donde ellos viven. Muy bien. La contaminación de las aguas, como les decía también, ¿sí?, genera graves problemas económicos, ¿sí? Por ejemplo, yo vi un documental donde un criador de truchas había perdido casi toda su criadera, su granja de truchas. ¿Qué había pasado? Habían más arriba, donde él vivía, un poquito más arriba, unas mineras estaban lavando sus minerales y sus desechos químicos estaban llegando a la zona donde él tenía su granja de truchas. Y se habían envenenado sus truchas y había tenido grandes pérdidas económicas. Miren aquí, ¿sí?, dice, para las personas, ¿no?, que viven en las riberas de los ríos y ellos aprovechan la parte donde viven para criar muchas veces, como te digo, especies del lugar, como las truchas, que son un ingreso económico. Y los peces, ¿no?, lo vemos acá. Estos peces ya no se pueden consumir, te vuelvo a decir, porque, sí, están intoxicados con esas sustancias, ¿no?, que no son buenas para el consumo humano tampoco. Muy bien. Quiero que sepas, sí, la situación de aguas en el Perú. La situación del agua en el Perú. ¿Cómo está la situación del agua potable, más que todo, no? Dice que en el Perú solo el 86% de habitantes a nivel nacional no es al 100%, entonces, ¿no? ¿Qué pasa con los demás? No tienen, sí, el servicio de agua potable, ¿sí? Miren, por ejemplo, dice, ejemplos de esta realidad son las diferencias de cobertura de recursos de agua en los ámbitos urbano y rural. Miren acá, miren la gente de zonas un poco alejadas, ¿sí? Están esperando al cisterno que les traigo agua potable, ¿no? Estos niños no tienen servicio de agua potable a domicilio. Seguimos, a ver, en la ciudad dice, la cobertura de agua potable es 93, 4%. O sea, 9 de cada 10 personas sí tienen agua potable. ¿Cómo es en el campo, no? La cobertura del agua es 63, o sea, solo un poquito más de la mitad. La mitad es 50%, ¿no? Quiere decir que 6 de cada 10 peruanos, sí, tienen servicio de agua potable. Entonces, es importante que tú sepas cuidarla y no contaminar el agua también, no desperdiciarla, ¿ves? Este niño está tomando agüita de una pileta pública porque en su casa no tienen el pilo, ¿no? De cada casa. Esto es público. Donde todas las personas vienen a llevar su agüita, quizás, a tomar el agua. Incluso otras personas pueden lavar ahí su agua porque es público. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante es cuidar el agua, ¿sí? No contaminarla porque hay personas que no tienen el agua que nosotros tenemos en la casa, ¿no es cierto? Así es, entonces, la situación del agua en el pelo. Hay unos organismos, ajá, que trabajan en el cuidado, ¿sí? Del agua. A ver, organismos que trabajan en el cuidado, ¿sí? Del agua en el Perú. ¿Quiénes son estas instituciones? En el Perú existen organismos encargados de cuidar y controlar el manejo del agua y promover su cultura. ¿Quiénes son estos? Autoridad Nacional de Agua, ahí está, ¿sí? Y el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagrí, que administra, protege y aprovecha el agua de las diferentes cuentas del país. Y tenemos el agua fondo que trabaja en la conservación, ¿sí? En la conservación de las aguas, ¿sí? O sea, evitan que traten de contaminar, significa, ¿no? Los de los guiochillón, rima y lúdín en limo, ¿sí? Para asegurar una provisión de agua de buena calidad y continuar para toda la población. Así es. Muy bien, entonces, qué importante saber, ¿sí? La situación, la realidad de la contaminación del agua en el Perú. ¿Qué más tenemos? Acciones para preservar el recurso, ¿sí? Agua. ¿Qué tenemos que hacer, entonces, para evitar contaminar nuestra agua, ¿no? Evitar el consumo innecesario de agua. Cuando te cepinas tus dientes en un vasito de preferencia, no dejes que el agua caiga del caño, ¿no? No arrojar basura, profesor, en la calle, porque eso puede terminar también en los ríos y mares. Al ser arrestada por las lluvias, acá en el tiempo que llueve bastante, se lleva toda la basura de la calle, ¿no? Reciclar el agua. Por ejemplo, regar las plantitas con agua usada, ¿sí? Para lavar las verduras también, ¿no? Evitar que los residuos sólidos, ¿sí? De casa o de industria lleguen también a las fuentes hídricas. Acuérdate que el agua es vida y no la desperdicies. Tenemos incluso un día establecido, el Día Mundial del Agua, para nosotros tomar conciencia de no contaminar y cuidar el agua. Muy bien, mis campeones, hemos terminado. Ese es todo y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!